Esta es la noticia de hoy. Ante las asambleas informativas que sostenían médicos y amenazas de paro de labores, las autoridades de gobierno lograron dialogar con este sector y establecer un acuerdo que mantenga con normalidad las atenciones en los hospitales públicos de Honduras. Logramos llegar a avances, había algunos acuerdos con la Junta Directiva del Colegio Médico, en tres puntos. El primero era el regreso a las funciones de los médicos, atender a los pacientes. En la parte de las cesantías y bonificaciones, un porcentaje de la modificación presupuestaria que se va a hacer en noviembre va a ser asignada para ellos, de un 40% es lo mismo. El concurso médico que será anunciado la publicación en diciembre de este año para que pueda iniciar. Y en la parte del reajuste salarial, ellos hicieron una propuesta, se van a analizar y seguimos en pláticas para el próximo martes. Las autoridades del Colegio Médico de Honduras exponen que la próxima semana se continuará con la negociación para poder llegar a un fin ante las exigencias presentadas. Y siempre nosotros le pedimos al gremio médico estar en alerta, siempre, porque esto no ha sido una cuestión tampoco definitiva. Hasta que nosotros tengamos las situaciones definitivas, entonces nosotros vamos a poder decirle al gremio médico, tranquilos, a esto se llegó en concreto. Así que siempre les decimos a los médicos que deben mantenerse en alerta, siempre trabajando y dándole una atención por el momento normal a la población. De momento siempre quedarán firmes las exigencias de localenos ante las autoridades. Es el reajuste salarial por costo de vida, el pago de las bonificaciones por cesantías y los concursos a plazas. Y que sea también que la base salarial de los médicos por contrato también se ajuste de acuerdo al costo de vida. O sea que es un reajuste para todos los médicos independientemente de su forma de contratación. Pero además vamos a exigir el cumplimiento de esas organizaciones no gubernamentales a quienes se les entregó los hospitales y que no han cumplido con lo que manda la ley. De no firmarse el acuerdo definitivo con el cumplimiento de las exigencias, los médicos amenazan con retornar con las medidas de presión hasta que se les cumpla. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Moisés de León les informó Denis Salgado. Esta fue la noticia de hoy.